Mi nombre es Pedro Gutiérrez, nací en Autlán de la Grana, Jalisco Para Marta Mariscal, esta canción la dedico La conocí en Zacatecas, aquí la historia la explico En el año 85, llegué a trabajar a un ranchito De nombre Ceja de García, de la cadena es el pueblito Del estado de Zacatecas, un hermoso lugarcito Ahí en un restaurancito, conocí a la mujer más hermosa Y de ella yo me enamoré, fuimos novios, la hice muy dichosa A los meses la decepcioné, se dio cuenta que yo tenía esposa Cuando supo que estaba casado, lloró y me dijo que me alejara Me miró con sus ojitos verdes, suspiraba y mucho sollozaba No me perdonó por lo que le hice, y de aquel poblado me marchaba Al tiempo regresé a aquel ranchito, pero Marta mi amada no estaba Al tiempo me enteré que con otro, mi querida Marta se casaba En ese instante supe lo mucho, lo que la quise y lo que la amaba Intenté suicidarme por ella, morí, bajé al infierno y salí Pero me llevé al diablo conmigo, él siempre estuvo a un lado de mí Mi dolor duro, treinta y cuatro años, se me quitó ese día que la vi La busqué por cielo, mar y tierra, y le dije cuando la encontré Marta eres el amor de mi vida, perdóname sé que la regué Me perdonó y me dio un fuerte abrazo, y me dijo nunca te olvidé Aquí terminó mi caminar, mi búsqueda ha llegado a su fin Hoy estamos nuevamente juntos, muy enamorados y felices Radicamos acá en California, por acá en este hermoso país